hola amigos y amigas de nuestro canal vuestro canal playing for fun que ganitas tenía de ver este laboratorio slime donde vamos a poder crear nuestros propios slimes con ayuda de estos dos científicos y con todo su kit que viene en el interior he venido acompañado de estos puffs slimes porque no quiero que os perdáis el vídeo que hice anteriormente de slimes que nos quedó muy requete chulo con todos estos y muchos más slimes que os traje anteriormente amigos deciros que subo varios vídeos semanalmente así que os invito a suscribiros al canal porque tengo unos vídeos súper súper chulos y ya sin más preámbulos vamos a ver este súper kit de slime donde podemos ver a esta chica tan guapa con un pedazo de slime en la mano y a este jovenzuelo que también nos trae una poción mágica para crear nuestros propios slimes estos productos los han de manejar niños y niñas con más de seis años y por favor con ayuda o con supervisión de un adulto no son comestibles y vienen partes pequeñas así que hay que tener mucho cuidado por lo demás pues simplemente pasarlo en grande y antes de que se me olvide amiguetes deciros que hay un concurso que en el que todavía podéis participar os dejo aquí un enlace de unos juguetes squishies donde vais a poder ver las bases del concurso no os lo perdáis participar y mucha suerte para todas y para todos jajaja vamos a girar nuestra cajita fijaros aquí que vienen todos los productos y todos los envases necesarios para poder crear nuestros slime aquí nos viene unos monigotes que parecen fantasmitas muy divertidos y todas las instrucciones para poder crear nuestros slimes parte por parte perfecto que tendrá que tendrá amigos si queréis comprar estos productos os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que vosotros lo podáis comprar online vamos a ver qué cositas tenemos por aquí fijaros qué bolsita llena de cocinas slime glue pegamento de slime nos trae borax de más más slime glue un palito que será para mezclar me imagino una cucharitina otro palito y un powder oh my god polvitos mágicos un vasito transparente y aquí tenemos colorante rosa brillantina doradita y colorante naranja no comer muy bien ya nos ha quedado claro que no nos lo podemos comer y ahora lo que haremos será seguir las instrucciones que nos dicen nuestros amigos los inventores bueno comenzamos con el primer punto prepara los materiales requeridos añade una cucharita de borax que es este de aquí con agua caliente que ahora colocaremos y mezclar vamos a ponerle un poquito de borax vamos a darle un poquitito más por si acaso un poquitito más chiqui chiqui muy bien vamos a añadir un poquito de agua templada aproximadamente así quizás mezclamos y lo vamos a dejar aquí a un ladito el tercer paso pues en un cacharito de cristal tenemos que añadir el pegamento de slime que es éste vamos a echar aquí un poquito vamos a añadir un poquito de agua las medidas yo las estoy haciendo a ojo vale amigos quizás se ha añadido demasiada agua y a lo mejor lo que tenemos que hacer es echar más pegamento de slime me la voy a jugar a ver si con estas medidas que estoy echando nos sale algo decente venga un poquito de gif powder seguimos mezclando un poquito le vamos a poner por ejemplo este rosita rosa neón y a lo mejor un poquito de brillantina venga vamos a echarle todo aquí que quede bien bonito lo mezclamos le vamos a poner un poquito de brillantina que bonito no lo mezclamos bien mira mira qué colores más guapos a ver si tenemos suerte y no sale bien en el line porque la verdad es que los colores son muy requete bonitos mientras tenemos este vasito que teníamos aquí preparado con borax y agua templada vamos a echarle y vamos a seguir mezclando ahí estamos y que bonito fíjate como ya empieza esto a coger forma cuerpo y estamos creando nuestro propio slime pero a ver un momentito que lo que voy a hacer es echarle más brillantina mucha brillantina ahora yo creo que ya si podemos poner nuestras manitas mira 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 qué bonito y fijaros que super es la y más super chuli que nos ha quedado la que pasada como mola pero voy a alejar un poquito la cámara para que lo podáis ver mucho mejor que colores y que guapo es hoy me gusta muy bonitos que os parece chicos perfectísimo venga vamos a hacer nuestro siguiente color que es el naranja y yo me atreveré quizás añadir alguna otra sorpresa pues venga siguiente round y como todavía tenemos medio bote y uno más que nos ha traído el laboratorio pues voy a echar este medio bote en nuestro cacharrito transparente como mola como mola ahora había que añadirle un poco de agua niña 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 le vamos a poner nuestro colorcito naranja y dir y dir y titín todo naranjita fluorescente qué bonito el color fui como me gusta y con nuestro palillo adicional que nos viene para nuestro segundo es line removemos removemos dir y dir y Fijaros qué color. Me está gustando mucho este laboratorio. Me lo estoy pasando en grande. Espero que vosotros también, amiguetes, porque yo estoy disfrutando mucho requete, mucho. Vamos a ponerle estos polvitos mágicos y voy a guardar un poquitín para un tercer slime que yo voy a hacer. Le voy a añadir nuestro borax con nuestro agua caliente, este activador. Vamos a echarle todo, ya que estamos. Pero yo creo que, como todavía no llega a la espesura deseada, le vamos a poner un poquito más de pegamento. Pues venga, bastante ahí. Tiki, tiki, tiki. Mira cómo coge ya Moco esto. Mira cómo va quedando ya muy slimy. Mira qué textura. Vamos a mezclar aquí con la manita. Está el agua calentita y la sensación es muy agradable. A ver. Mira, 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 mira. Auténtico Moco Pedorretti. Le hemos puesto, yo creo que, excesiva agua y es por lo que nos ha quedado esta otra textura que no es tan homogénea, pero sin embargo es como otra calidad más mocosa. Y el color es muy bonito, ¿eh? Moco, asqueroso, súper slimy. Y como todavía tenemos un poquito más de borax, vamos a comenzar a hacer una nueva mezcla. En este caso, con pegamento escolar transparente, que yo creo que puede quedar igual. Le ponemos un poquito así, chiki, 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 chiki. Así, más o menos. Un poquito de agua caliente. Ya no sabemos la táctica. Un poquito nada más. Le vamos a poner un poquito de amarillo neón. ¡Uy! ¡Cómo mola! Mucha, mucha, mucha. Seguimos mezclando otro poquito. Le añadimos nuestro activador borax con agua templadita. La fórmula magistral. ¡Toma ya! Ahí estás. Y fijaros como, en cuanto le ponemos el borax, empieza rápidamente a activarse y nos empieza a crear nuestro super slime. Me parece espectacular. Me encanta el slime, amiguetes. No es el único vídeo de slime que hemos hecho. Hemos hecho muchos más de estos juguetes antiestrés. Y aquí os dejo un enlace de alguno de ellos, donde hemos mezclado una colección completa de slime. Ya no nos hacen falta las instrucciones, porque ya hemos aprendido todas y todos cómo hacer un slime fabuloso y maravilloso. Fijaros, que super moco pedorreta. Que nos ha quedado muy guapo, muy chuli. ¡Qué bonito, la verdad! Me parece espectacular. Y muy divertido para jugar en casa con nuestros amigos. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Y ahora sí, amigos, ya tenemos nuestros tres slimes preparados y listos para hacer una super mezcla en nuestro envase mezclador de slimes. Además de decorarlo con muchísima brillantina y estrellita de colores. Venga, vamos a ir poniendo, por ejemplo, nuestro primer slime naranja. Que le vamos a colocar un poquito de brillantina verde que tenemos guardadita. Muy bien. Lo mezclamos un poquito y empezamos a hacer lo que más nos gusta en el canal, que es guarrindonguear. Básicamente, hacer marranadas y dejar la zona hecha un asquito. Fijaros aquí, qué textura, qué color más super guapis. Muy bien. Vamos a poner nuestro siguiente slime fucsia, que este nos quedó muy bonito. Por cierto, amigos, decidme cuál de todos los slimes os ha gustado más. Escribidmelo en los comentarios, que sabéis que los voy a leer con mucha atención. A mí esta textura de este slime me ha gustado muchísimo. Vamos a ponerte un poquito de brillantina azul para decorarte y dejarte bien, bien chulo. Muy bonito este slime. Fíjate qué color más guapo que nos ha quedado. Qué pasada. Qué tonalidades. Y ahora sí, es el momento de echar nuestro slime fluorescente amarillo. Que fijaros, este también nos ha quedado muy bien. Quizás un poquito más slimy. Más flexible, ¿qué os parece? ¡Hala! Este me gusta mucho, eh. Al final este amarillo ha quedado muy guay. Y muy morón. Antes de mezclar todo, vamos a ponerle unas estrellitas. Estrellitas rojas. Le vamos a colocar un poquito más de brillantina dorada. Que nos ha quedado muy guapa antes. Y un poquito más de brillantina azul. ¡Chas! Fíjate. Y mirad, amigos. Qué mezcla tan preciosa y tan bonita de slime. Lo nunca he visto. Posiblemente la mezcla más divertida que yo haya hecho hasta el momento. Y mira que hemos hecho slimes, eh. Pero yo creo que esta mezcla y estos colores de arcoiris nunca nos han quedado. ¡Qué pasada! Bueno, amigos. Pues este es nuestro super laboratorio slime do-it-yourself. Yo creo que es un juguete que al final me ha parecido muy exitoso. Le voy a dar un 10 porque no pensaba que fuese a funcionar tan bien. Y al final, fijaros qué mezcla tan divertida que nos ha quedado con este super slime. Y nada más, chicos. Pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, regaladnos un like a todo este slime al laboratorio. Y a mí, compartid el vídeo con vuestros amiguetes a través de las redes sociales. Que seguro, seguro les encantan. Y suscribiros a nuestro canal, vuestro canal Playing for Fun. Mandándole a la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que tengo preparados para todos vosotros. ¡Adiós, adiós! Y voy a saludar a Alite, a Dans, a Dora y Eugenio, a Zoe, a Matías y a Lit. Y como no, al resto de suscriptores y suscriptoras que estáis echándome una manita para levantar el canal. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. ¡Adiós!